¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Stone Team, gracias por pasarte Y sí, después de esto ya vamos con las Summons Decía que el equipo de Ser Artificiales hay un montón de variantes, ¿vale? Yo he querido coger la de los líderes de Cell Porque creo que va a ser más sencillito de hacernos Y vamos a ver qué tal se porta Vamos a intentar quitarnos primero el rojo, que va a ser el problemático realmente Y aquí vamos a intentar pegar todo lo duro y todo lo fuerte que se pueda con él, ¿vale? Vale, este va por aquí Y este pega bien Vale, vamos a ver qué tal este turno 1 Vamos a ver Vale, no tener a los Gamma es un fastidio, la verdad No hubo suerte cuando salieron los banners de ambos Tenemos vídeo en YouTube que atestigua lo mal que nos fue en aquel momento Así que poco que decir al respecto Pero sí espero que, bueno, que a pesar de no tenerlo Tenemos equipos de sobra para poder intentar pasárnoslo sin demasiada dificultad Vale, tenemos aquí ataque En principio, como vamos a favor de color, no nos debería hacer demasiado daño Perfecto Ahí está Vale, aquí va este Cell con casi 5 millones de daño Bastante bien, la verdad ¿Qué pasa, sombrillitos? Muy buenas Y vamos a ver si nos vamos quitando a gente de en medio Perfecto Uno menos Creo que sí, ¿no? No, no ha caído No ha caído Vale, no pasa nada No pasa nada El Metal Cooler se va a hacer... No Vamos a hacerlo bien Primero, el rojo va afuera Con esto mismo Metal Cooler Revienta al otro Y este da igual Porque es que creo que ni siquiera va a tener que atacar Ni siquiera, ¿eh? Bueno, aprovecho también ya que estamos aquí en directo Bueno, pues daros las gracias por ese apoyo Que siempre tengo por aquí cada vez que hacemos directo de Dokkan Battle Ya no solamente en el canal de los directos Sino también, pues bueno, en la plataforma de YouTube para los vídeos Los cuales pues ha ido la cosa pues bastante bien, ¿no? En ese aspecto Hemos estado de verdad algunos días ausentes Pero espero que me perdonéis Porque es que de verdad que no doy de más No doy para más Así que esperemos que... Bueno Ah, pues mira, al final no he le hecho tanto daño como esperaba Ahora con el tema de Super Dragon Ball Heroes y demás Habrá cositas Tenemos cositas muy interesantes Aparte de la Summon Que lo vamos a tirar próximamente Tenemos también, por supuesto Nuevos niveles de Redstone A los cuales les quiero dar Y bueno Y vamos a ver si podemos intentar alguno con lo del Cell Max Que no sé si voy a poder Lo vamos a intentar Eso seguro, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí Bueno, esto es relativamente sencillo hacerlo así Vale, este Cell que va a pegar como un Cristo Este ya... No, vamos a dejarlo así mejor Va a hacer más daño, de hecho Y por los Links más que nada Y el Gamma 1 se va a la rotación Vale A ver Tenía que haber quizá tirado más el... Un ataque de 18 más Porque aquí... No Aquí no Vale Eh... No repite Pero este Cell ahora va a pegar 5 millones Yo creo que va a ser 5 millones No 2.800.000 ¿Por qué tan poquito? Porque tiene que transformarse todavía el placer Cell para hacer ese daño Todavía aquí no lo haría Vale, no pasa nada Vale, nivel 1 de este Super Battle Royale listo Vale Bastante easy Segundo nivel Vale Contra... Los Lobos Del Universo 9 Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale Pues... Tenemos un primer turno bastante duro Bastante duro Eh... Yo soy más partidario de dejar a este aquí Vamos a pegar A este Venga Este por aquí Este va a pegar aquí Y este va a pegar al rojo Pero... Por aquello de... Vamos a coger al segundo Wish Y... Hacemos ya el barrido entero Vale Vamos a ver qué tal Porque el Metal Cooler va... Va a tanquear súper bien Uy Pero si ya empieza atacando malo A ver... Bueno... 143 No pasa nada Vamos a ir pegando Y poco a poco Metal Cooler va a ir aumentando Tanto su ataque Como su defensa Lástima de esos superataques Pero no pasa nada Tenemos vida de sobra Estos niveles son bastante sencillos Con tal nivel De tal... De... De... De fuerza y demás Bueno Aquí recibe un segundo ataque Vamos a ver este Porque este es contra color Pero tenemos más defensa Así que... Ni... Ni cosquillas nos ha... Nos ha hecho Este pega muy fuerte 5.5.000 Y... A ver si no lo llevamos Nos... Lo llevamos Vale Uno menos Vale Y este Metal Cooler Que... Al no haber recibido ningún ataque Este es su ataque más flojo 5.000.000 Y medio A ver si está muy bien Y... Con crítico No es adicional Bueno No importa No importa A ver el ataque Como lo soporta Uff 130.000 Claro No ha bloqueado lo suficiente Bueno no importa Vale Pues vamos a ir pegando por aquí Este por aquí Al rojo hay que quitárselo de en medio Si o si Vale Yo voy a hacer esto Voy a pensar que Nos lo llevamos bien Y con esto en principio Ya si no nos lo hemos cargado Prácticamente Están listos De más de impacto Vale Eh... Cuatro milloncitos Aquí los links se han encajado un poco mejor Y fíjate Cuatro millones para este... Sale está muy bien Vale Eh... No ha caído No ha caído Que fallo Ah no Si ha caído Si ha caído Míralo Si es Bergamo El que está bloqueando ahora Vale Perfecto Venga Nos lo llevamos No es crítico Si hubiera sido crítico A lo mejor si no Nos lo llevamos Vale Aquí número 16 Para... Simplemente para bloquear Vale Bajamos ataque además Perfecto Y en este turno Ya sí que sí que sí que sí que sí Nos lo llevamos Por lo menos en principio Deberíamos de ponernoslo llevar Acabo de dar cuenta que Gamma 1 No encaja bien en este equipo Porque el líder de Cell No encaja bien con este Gamma Aún así El único que no encaja Así que vamos a dejar a Gamma Fuera de rotación No pasa nada Eh... Qué pena No puedo hacerla Sí, sí puedo hacerla El ultraataque Vale Por aquí Ataque de Cell Y el Gamma 1 No va a hacer absolutamente nada Porque tampoco lo necesitamos Así que A volar Cuidado Ya no tenemos Uy... 6 millones Perfecto No tenemos Jail Wills Así que Me he confiado Pero es que creo que no lo llevamos igualmente ¿Qué pasa Alonso? Muy buenas Le cae el ataque Bueno Uy Ah no Claro El ataque físico Se la repampinfla A este A este Metal Cooler Perfecto Muy bien Pues ahora ataca Cell Y nos lo llevamos Alonso ¿Qué pasa? Muy buenas ¿Qué tal tío? Eh... Sí, hoy directo super mega pronto Porque tengo super mega cosas que hacer Entonces Como hoy había banner nuevo Si en algún momento tenía que tirar Ah mira Perfecto Como tenía que tirar Quería hacerlo ahora Que tenía el hueco Porque en torno a las 6 Vuelo Así que Eh... Tengo que Hacer directo Y Eh... En base a eso Pues subir a Youtube Y todo ese rollo ¿Vale? Así que nada Vale Segundo fuera Segundo fuera Y tercero Otro grupo de personajes En este caso De Dragon Ball ZT De la película De 100 años después Blablabla Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Bueno aquí en realidad No me voy a complicar mucho Como podéis ver No estamos aquí haciendo nada Relacionado con Uy vamos a hacernoslo Con pocos objetos No Vamos a directamente Ir al grano Y a simplemente Ventilarnos a todo el mundo Vale aquí no hay STR Aquí no hay STR Así que voy a intentar Ir a saco A por el líder No Eh... Uf no lo sé Es que el líder Es el que mejor Le puedo pegar Así que vamos a ello Venga Este por aquí Este Cell Va a pegar a todo Dios Voy a intentar hacerlo Con la mayor cantidad De esferas posibles Con una solo Vale Y este Metal Cooler Va a pegar A él también Voy a hacer Pues voy a invocar En cuanto acabe En cuanto acabe por aquí Empezamos con la Summon ¿Vale? Quería aprovechar el tiempo Ya sabes He empezado directo ¿Hace cuánto? A ver Hace 15 minutos Y quería esperar un poquito A que se juntara un poquito De gente y demás Así que Nada Intentar aprovechar Lo mejor posible el tiempo ¿No? Pero si Acabamos E invocamos Que tengo ganas Vamos a tirarle Unas cuantas piedrecitas Vamos a tirarle Que por cierto Me he podido recuperar Bastante bien De lo que ocurrió Con los Gamma Precisamente Que lo había comentado antes Que no haya ido nada bien Y uff La calentada fue Asquerosa De verdad Bastante Bastante Asquerosa Vale Vamos a quitarnos De en medio Al azul Creo que me voy a quitar De en medio Vale Y esta va a golpear Al verde Ultraataque Perfecto Y el 16 También Estupendo Pues he visto cositas Bueno Ver más que ver He escuchado cositas ¿No? Como me pilla Por ejemplo Por el día En el trabajo Me pongo la radio Y me pongo a escuchar ¿No? He oído lo de Argentina He escuchado la primera parte Del partido de Dinamarca Que ha quedado 0-0 al final En el día de ayer Más o menos lo mismo Inglaterra Vi la primera parte O sea Escuché la primera parte De Inglaterra Y ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco más Lo de Qatar Tampoco Es que no Ver he visto poco Y mañana Lamentablemente No voy a poder ver a España Voy a tener que intentar Tirar de radio Porque no Me pilla bien Para ver el partido Una mala hora El resto del partido El de Alemania El de Japón Yo creo que sí Pero mañana El de Costa Rica Regular Pero bueno Estaremos intentando Seguirlo A ver qué tal Vale ¿Qué tenemos por aquí? Pues que el Gamma Se queda aquí Este Cell Va a intentar pegar a este El Cell Ya va a ir a tope A por el otro No, no me llega Paso Vale Y el Gamma 1 Va a pegar Al que le queda Ah mira Tenemos tocan attack Perfecto Pues con esto Ya sí hemos terminado La fase de ser artificial Es muy facilita ¿Vale? Es muy facilita Y he utilizado Un equipo Un poco random Para que hagáis un poco A la idea De que con cualquier Tipo de equipo Que tenga Personajes medianamente Buenos con esta Y demás No tiene mayores Composiciones No necesitamos A los Gamma No necesitamos A esos personajes Podemos tener A los que estáis viendo Más o menos Personajes que ya tienen Un cierto tiempo Excepto quizás Los Cooler Bueno menos me refiero Al Metal Cooler Pero el Contener el azul Es más que suficiente Para pegar bien Bien Así que genial Y bueno Y así es La fase De Super Battle Road Del El equipo De la categoría Ser artificial Muy facilito Vale Muy facilito Hemos utilizado Creo al final Solo tres objetos Y porque he querido Utilizarlos En realidad Manejándolo bien Seguro que se puede pasar Sin objetos De un modo Relativamente Sencillo Así que sin problemas Ah y mira Ahí tenemos Una Dragon Ball Vale Obten 7 esferas moradas Durante una lucha Vamos de sobra Vale Ok Bueno pues Este es el equipo Chicos Vale No metáis la pata Como yo No metáis a Gamma 1 En un equipo así Porque El líder Célula No va a dopar Gamma 1 Así que Poner otra cosa No sé a quién poner Supongo que a un ser artificial Pero uno que Que encaje Con las características De Gamma 1 No me ha ido muy bien La verdad con eso Pero bueno De sobra No ha hecho ni falta Vale Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Así que Bueno Si habéis llegado hasta aquí Las gracias Por haber llegado hasta aquí Valga la redundancia Vale Dale like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros al canal Para más contenido De Dokkan Battle En Desgaming Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!